El domingo de Resurrección voy al Panteón Francés de la Piedad en busca de las criptas. El Panteón está en la esquina de la avenida Cuauhtémoc y el viaducto del río La Piedad. Su pórtico reza en francés. Aquí yacen los que están en el Señor. La verja principal abre a una hermosa avenida flanqueada de elegantes mausoleos. Al cruzar la verja pregunto a uno de los policías del Panteón dónde puedo dejar el coche. Me señala el espacio inmediato que hay tras la verja frente a las oficinas. Por mi pregunta el policía entiende que soy novicio en el Panteón. Viene entre prohibitivo y servicial a preguntar qué se me ofrece. Le digo que busco las tumbas de mis abuelos. Me pregunta si sé dónde están. Saco la nota con las ubicaciones obtenidas del portafolio de Rita. Busco la tumba 201 en la avenida Sexta, digo. Es para acá, responde. Echa a andar hacia la izquierda de la avenida Central. Las avenidas tienen una anchura de dos o tres metros entre sí. Damos rápido con la avenida Sexta. Los números de las fosas están grabados en la base de las criptas. Caminamos unos doscientos metros en busca de la tumba 201. El policía limpia una base y me muestra el número buscado. Es una tumba lisa, cubierta de hojas y tierra. Tiene floreros de mármol en las esquinas, uno de ellos fracturado. ¿Cuál es el nombre que busca? Pregunta el policía. Trinidad. Respondo. Barre con sus manos la greda sobre la inscripción y aparece el nombre. Trinidad, dice. Las hojas y la tierra impiden leer la inscripción. Dudo en subir a la superficie de la cripta y pisar en ella, pero es imposible ver lo que dice sin limpiarla, y es imposible limpiarla sin acercarse. De modo que subo y limpio la inscripción acuclillado sobre ella. Van apareciendo las letras en relieve con un fondo de oro tenue y con ellas, el mensaje inesperado que cambia por completo mi visión de mi padre, de su drama y de su ausencia. Tomo unas fotos de la inscripción con mi teléfono. Vuelvo a limpiar y vuelvo a leer. Tomo nuevas fotos de la perspectiva del andador, del trueno seco y sarmentoso que crece en la esquina de la cripta. —¿Quiere que le ayude a buscar la otra tumba? —dice el policía. —Por favor. —¿Cuál es la otra que busca? —La 268 en la avenida 19. —Es para el otro lado. Caminamos en sentido contrario hacia la avenida central. Me explica que el panteón está dividido en 25 avenidas y 7 calles. Las avenidas cortan a lo ancho, las calles a lo largo. Las avenidas son más cortas, las calles más largas. La capilla y la avenida central corresponden a las avenidas 13 y 14. La 13 desciende hasta la 1 y la 14 asciende hasta la 25. Llegamos rápido a la avenida 18. Luego caminamos 60 tumbas hasta la 268. —Esta es la 268, dice. —¿Cuál nombre busca? —José G. Aguilar. También esta tumba está cubierta de greda y hojas. El poli pasa la mano por la pátina varias veces hasta desenterrar el nombre. —José G. Aguilar, dice. —Limpio con mis propios dedos. Recuerdo la sensación de mis yemas de niño pasando por la muralla de la explanada de la bandera en Chetumal. Arranco una hoja de mi libreta y termino de raspar. Otra vez aparecen las letras en relieve con su fondo de oro tenue. Leo —José G. Aguilar, sé. —Gracias por tus bondades. Recuerdo de tu esposa Flora y de tus hijos Trini y Héctor. —Omega, 23 de mayo de 1976. —Me dispongo a registrar la inscripción en mi celular, pero el policía dice. —No puede tomar fotos. —Allá porque ya las tomó, pero no está permitido. —Apunto las inscripciones y no insisto en las fotos. —De regreso le digo al poli. —No hay mucha gente en este panteón. —Hoy es domingo de resurrección. —Debería haber mucha gente. —Antes venían más. —Ahora menos. —Y eso, no se acuerdan de sus muertos.